Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a ustedes a otro video mas El dia de hoy pues estamos aca nuevamente en casa de Kaylee verdad Aca con los chicos, ahi estan las chicas Hola Hoy solo nosotros tres estamos presentes Como estan? Muy bien, aca empezando el dia a trabajar Ya pues que venimos protegidos siempre verdad Gracias a las sugerencias que han dejado de que tenemos que estar protegidos Y pues venimos aca a visitarnos a ellos A ver que están aquí en un momento en estado Asi es Bueno, pasemos entonces Buenas tardes Buenos días todavía? Buenos días Buenos días Kaylee Buenos días Buenos días doña Ruth Buenos días Como esta doña Ruth? Por ahi algo un poquito bien Un poquito bien? Si un poco bien dijo Que tiene pues? Estaba mala vida con gripe y fiebre que no se me quitan y me sacude en frio Aja Haciendo la lucha de andar lavando la ropa y lavando trastes ahi siempre Aja Aja Poco a poco ahi se va recuperando Ahi esta el esposo de doña Kaylee Aqui estamos Ah, viniendo al trabajo Ah, acabo de venir ahorita Que bueno verdad? Lo bueno que hay trabajo va usted? Ah si Ah Y que trabajo está haciendo ahorita usted? En tabaco estoy Tabaco? Regando Regando, asi cuando no hay riego Fumigaciones Cuando hay trabajo hay que darle Aja 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 Eso lo bueno que usted lo hace de todo verdad? Aja Esta bien esta? Ah si Con permiso Vamos a ir a ver a acá a Kaylee Hola Nene Hola Nene Hola Nene Sáquelo de la boca Hola Kaylee Hola Que que esta haciendo pues Kaylee? Hacerle una espagueti igual al niño A los niños pues Aja 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 Vamos a ir a lavar también al rio Aja Pucha Vamos a ir a lavar el rio Entonces vamos a ir a lavar Que viene a lavar? Entonces vamos a ir a lavar el rio Vamos entonces? Y la podemos acompañar o no? Bien Asi? Mas rapido termina usted tambien? Si Lo bonito que ya le prepara el almuerzo Antes de salir porque allá Tiene esta comida Si Le da hambre mas luego Pucha que esta buena gente Pucha doña Kaylee Vamos a ver como cocina doña Kaylee Vamos a ver Hoy solito usted va a cocinar? Si No le va a ayudar doña Ruth No le va a ayudar doña Ruth Jajaja No hay díganse Si hay si Está bien Kaylee Va a hacer espagueti Va a hacer espagueti Ajá Se los digo que se los trajo a aquella vez Si Y lo bueno es que pues se hace de comer a su niño Ajá Porque como cuando uno Bueno Yo voy a lavar Solo llegando y me pongo a lavar Ajá Y tiene mucha ropa ahorita? Solo es el poquito que esta ahí porque como ayer fui a lavar Me dejó la de juntar tanto Solo es el poquito y aquella Y se le juntaba bastante Era bastante usted mire Y cuanto es lo que lavo cuando se le juntaba bastante? Este, tenía ese baño y el bañito negro de ropa sucia Pero ayer le fui a decir al Al encargado de la iglesia que me regalara agua para lavar Y me dijo vaya me dijo ven a lavar Me dijo y ayer fui yo a lavar mis trastes y mi ropa Y fue mi suegra también Ajá O sea que esa ropa todavía la viste? Esa todavía es mía Ajá si todavía Solo iba a desayunar como Hoy no me tocaba que mandar almuerzo Solo voy a desayunar y iba a ir a lavar Ajá Y este le dije a ella solo voy a arreglar almuerzo y la van a lavar Ajá Y doña Ruth va a ir a lavar también Pues Solo usted Saber si irá a ir allá Ajá Ajá Pero de todas formas la vamos a acompañar Acá las chicas van a lavar también Ajá Pues yo ayer allá fui a la iglesia Pero en el río Este Emprestamos los lavaderos que están ahí Ajá Mira el que pasamos Ajá Mira que grande se pone la otra vez que vinimos Este vía pasado por el otro parcelo Yo parcelas le digo pero no se puso Yo creo que sí ¿Vieron parcelas de parcelino? Sí son parcelas Ah no solo pasamos allá Solo pasada nomás pero ahí está el río Se miraba que la parcelasaba Y ahí ya se había salido ya Ajá Pero ahorita está normal Tapache Tapache Sí Incluso había unas personas ahí lavando también Ajá Está bien bueno vamos a esperar que Kaylin termine ahí Y ahí nos vamos al río y nos vamos a bañar También O sea un chapuzón para el calor Este calor que hay ahorita Tremendo Ajá no se aguanta ahorita Está duro la costa va No huele a navidad Ya huele a ponche, tamales Y ustedes en navidad que hacen Kaylin? Pues nosotros este no hacemos nada porque como para tamales ni alcanza el dinero Ajá Cuesta va usted? Sí Ajá Ajá Ahí tenemos a Kaylin que ya le grabó el tomate y la cebolla y ahora la espagueti Ajá Así lo cocina usted? Sí Ajá Todas las mujeres tenemos una manera diferente de cocinar Ajá Todas, 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 todas Porque al menos yo cuando hago espaguetis con tomate lo que hago primero es freír mi tomate Ajá Ya cuando está frito le agrego el espagueti y ya dejo que se cocine unos 5 minutos o 3 minutos y pues ya lo saco Ajá Pero ella ahí lo hace misma y misma ¿De una vez no? Ajá Está bien Kaylin Mi suela también así lo hace ¿Usted con ella aprendió? Pues este... No, este yo con... a mí me enseñó mi abuelita Yo lo puedo hacer así Pero... de aquí hay que freír el tomate Pero ella te hace rápido Ajá Cuidado ahí se quema, ¿no? Mi abuelita Ella sí lo hace Ajá ¿Cuántos años aprendió a cocinar? Este... a los... De cuatro años le puso... De cuatro años le puso esta abuelita a lavar Ajá, de cuatro años, de nueve años yo podía tortear yo Ajá Y de diez me enseñaba a hacer mis comidas y a cocer frijoles Ajá Aprendió bien chiquita Sí Sí Está bien Kaylin ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a comer? Pues... Se los voy a llevar allá a los cuatro Ajá Ajá Sí, porque a veces... A veces... Están en el río, están lavando A veces da hambre va Ajá O no les ha pasado cuando van al río Y le... Comen y luego esperan unos diez minutos Y luego se meten Y al ratito ya tienen hambre otra vez Sí Yo digo porque por estar nadando se cansa uno y... Y le bajan luego la comida Sí, vamos por el río Este... pero... Para aquel lado hay una poza esa Poza de esta onda que hasta aquí le daban Pero desde que vimos una gran culera Ni ganas quedó de ir ahí Ajá Hay culeras en... Cuando nosotros nos hacíamos bañar Hay una culera que siempre a las doce sale Saber que será a las doce sale ¿Como estas horas? Ajá Ay... Ya no me voy ni a ver Y este... Y este... El que la vio fue mi esposa Vio la culera Yo nunca la he visto Se tira de un palo Y se va debajo del agua Pero a mí me da miedo por ellos Porque ellas se andan bañando todo el río Por los niños Ajá Es peligroso Sí Sí Y en los ríos hay muchas... Muchas culeras Sí Y ellos sí se meten a nadar ¿Sí? Ajá 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 Es peligroso este Ajá Pero primero ya no pasa nada ahorita No Hay que se meta a chamorito a las doce Ahí no puedo salir Ajá Me va a tragar la culera Es grande No es pequeña Sí Como si me tragan ustedes salen huyendo Vale Es una señal Ajá Ajá Bueno tenemos que chamorito echarlo de espuma Ay Salimos nosotros corriendo Es mucha lata Nosotros somos chamor Está bien Está bien doña Kelly Bueno vamos a esperar entonces Unos frijolitos Sí ¿Verdad Kelly? Sí Ajá Los frijoles son bien ricos ¿verdad? Sí Así es ¿Cuántas libras de frijoles pones? Dos ¿Y para cuándo viene el alcalde? Mmm Como para Como para una semana Ah la ley la está bastante distinta Ajá Ayer se me terminó desde ¿Qué? Cuando ustedes vinieron ¿Qué día vinieron ustedes? Todavía Ya había consigo ya Todavía Ayer se me terminó el último poquito ¿Ahorita acaba de poner? Temprano los puse Como a las cinco calzas Me levanté a ponerlo Ajá Ajá Sí ¿Sólo ustedes? ¿Sólo ustedes? ¿Sólo ustedes? Yo solo para mi cocina Ella cocina pasto Ajá 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 Sí pues Ahí están listos los frijoles Pero ahorita nos falta el espagueti Ajá Ajá Y almorzar Airlines Bueno, ya que le vamos a ir a ayudar a Kaylee, en verdad, ir a alabar el río. Y nos vemos, Kaylee. Adiós, Kaylee. Adiós.